Malas decisiones, mamá llorando por mi, volviendo a casa saboreando carmín y decepciones Comprando el cielo sin un pavo en la gastera, esta manera de vivir guapa no entraba en mis planes Billetes y besos en el cuello, esos niños se torcieron, todos cometemos fallos Quizás no pueda el orgullo, como dijo papá, nunca dejes de luchar por lo que es tuyo Hay que saber venderse bonita, los míos no se venden ni por oro ni por plata Dentro sigue doliendo, alguna puta no respeta, la raja de tu falda encaja con mi alma rota Tu culo se me olvida a los dos galos, amor pa' mis hermanos que se merecen el cielo El tiempo pasa, ni espera ni regresa, solo traes disgustos y pocas princesas Así que olvídate de excusa, devuélveme a la vida que perdí en tu tanga rosa Besitos en el cuello, humo de sisa, la Dolce Vita Ni tan santa, ni tan, acerca aquí a esos labios Química como alivio, objeto de estudio para sabios Tan diferente a como todos lo conocen, dando vueltas al café pensando en tus ojos turbios Año nuevo, vida nueva, dicen, casi 19 vidas arrastrando cicatrices De lo que veo, la mitad, nada de lo que dices Un clavo saca otro clavo y no hay clavos pa' tantas luces I just don't like people, I only like myself There's something wrong with me I don't know what it is But I'm not going to try to cure it I don't know what it is